Bitcoin podría ver una subida hasta el lunes, ¿verdad? Y el lunes tener un punto de inflexión. De esto vamos a hablar en este video, les voy a explicar exactamente por qué. Y también porque vimos ayer una subida en el SP500 y también en Bitcoin. También vamos a hablar de dos altcoins, que podrían seguir subiendo muchísimo hasta el domingo o hasta el lunes. Ayer cerramos con una vela muy diaria en el lunes. Y ya saben, lo que pasa usualmente el viernes en la tarde, se tiende a repetir todo el fin de semana, así que podríamos seguir subiendo hasta los $30,000 este fin de semana. Esta sería otra subida de este 5%. Hay que tener mucho cuidado, deben ponerse stop loss como siempre, con mucho cuidado, debajo del nivel de soporte diario del semanal o hasta del segundo semanal, debajo de los $23,000. Recuerden, ahí W es de weekly, que es semanal en inglés, la línea de soporte. El lunes podríamos ver un punto de inflexión masivo. ¿Por qué? Vimos una enorme subida en el SP500 el viernes. Porque ayer fue el último día del primer cuarto del año, es decir, el último día de marzo. Y por ejemplo, muchos asesores en inversiones recomiendan que si tienes pérdidas de 30 a 40% por haber comprado cosas como Charles Schwab, lo que pueden hacer el último día del cuarto, es decir, el último día de marzo, podría ser vender y comprar cosas como Facebook, Apple, Google. Porque el nombre de estas empresas es muy impresionante. Y el último día del cuarto, se toma esta fotografía, por así decirlo, de todo lo que tenían en tu portafolio, de lo que tienes en tu portafolio. Y si tienes cosas como Facebook, como Google, son empresas que impactan mucho. Y esta imagen es lo que va para sus clientes. Se toma el último día del primer cuarto, el primer trimestre. Pero el lunes podríamos ver una gran caída, porque podrían vender todos estos activos como Google, Facebook, que realmente, tal vez no se van a comportar tan bien, pero solo los compraron para que aparezcan en los libros, para que aparezcan en el portafolio. Y el lunes podrían vender para comprar activos, para comprar acciones que se comporten mejor en mercados más difíciles. Espero que hayan entendido lo que dije, si no podrían ver esta parte de nuevo. El lunes va a empezar el primer día, bueno, el primer día laboral del segundo tercio, o del, perdón, del segundo trimestre, o del segundo cuarto del año. Trimestre o cuarto, en este caso lo mismo. Podríamos subir hasta los 30 mil. Hay que tener mucha atención, porque el lunes podría caer, tener una caída masiva hasta el soporte diario, semanal, o hasta el segundo semanal. Como yo les dije también en el grupo de Telegram. Tenemos aquí algo muy interesante. Vemos aquí a Agix, Singularity Net. Agix es el ticker, está siendo un doble fondo. El precio objetivo, tan pronto, de este doble fondo, tan pronto como rompemos esta línea de resistencia, son los 48 centavos, centavos o céntimos, como gusten decirlo en su país. Aquí está Agix, el ticker. Agix contra USDT. Singularity Net se llama la moneda. Agix es el ticker. Si lo vemos aquí, en velas diarias, estamos viendo un Head & Shoulders inverso, un Cabeza y Hombro inverso, y el precio objetivo de esta Cabeza y Hombro inverso para Agix, esto en velas diarias, es de, en la imagen verdaderamente grande, es hasta 79 centavos o céntimos. Pero, si vámonos, si nos vamos a las velas de una hora, aquí tenemos un doble fondo, esto es para los Day Traders, o para los Traders de horas, si rompemos el nivel de 44, nuestra resistencia, el precio objetivo, como les había dicho, es de 48 centavos o céntimos. Esto sigue siendo impresionante. Y otra moneda que tenemos aquí es Phantom. El ticker es FTM, Phantom se llama la moneda, con F, no con PH, el precio objetivo es de 61 centavos de este doble fondo. Esto no es recomendación de inversión, tiene que ser su propia investigación, por favor. Pero estas son dos monedas que podrían seguir subiendo este fin de semana, claro, si Bitcoin sigue subiendo todo, depende de Bitcoin. Tengan mucho cuidado, domingo en la tarde o en la noche, dependiendo si estén en Europa o en América, podría haber mucha volatilidad. Voy a hacer un video más tallado después, porque podría haber una gran caída cuando abran los mercados asiáticos, el lunes para ellos temprano. Domingo tarde o noche para nosotros, pero este fin de semana podremos hacer masivas ganancias. Voy a hacer un video de otras halcones que podríamos hacer, que podríamos aprovechar este fin de semana. Y bueno, si quieren hacer trading en Bybit, hasta $30,030 en bonificaciones después del apósito inicial, utilizando mi liga de afiliación. Ahí también tienen que leer cómo obtener estos $30,030 en bonificaciones. Cuídense mucho, bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!